Hola, seguimos en las tres esferas de la salud y hoy le va a tocar a nuestros pensamientos. El cerebro es un punto muy importante. Yo lo asocio a como un disco duro de nuestra computadora. Depende de lo que metas a ese cerebro, vas a ver la manera de cómo percibes la vida. En nuestra computadora tal vez tengas una aplicación para Office, que es para hacer escritos o formatos en Excel, gráficos, colores, películas, aplicaciones. Nuestro cerebro funciona de una manera similar. Entonces, cuando tú naces, realmente nuestro disco duro o nuestro cerebro viene en blanco. Y depende de cómo empecemos a desarrollarnos y formarnos en nuestro medio ambiente, lo que vamos a empezar a integrar y percibir la vida. Esto tiene que ver con las creencias. Si desde pequeñito empecé a tener creencias de cierta forma, yo voy a ver la vida en el día de mañana con los ojos de papá y de mamá. O sea, las creencias que tuvieron papá y mamá, yo las voy a duplicar. Cuando estamos en un proceso de madurez, pues justamente ya tenemos la capacidad de elegir qué creer o qué vivir. Si mamá y papá me dijeron que era complicado, por ejemplo, el dinero sale en los árboles, eso es una creencia. Yo descubro que no es así. Entonces, yo desafío esa creencia. Las creencias van a determinar cómo percibo la vida y definitivamente el percibir la vida de una manera limitada o una manera empoderada va a determinar mi estado emocional. Por eso es importante que descubras cuáles son las series de creencias y paradigmas que en tu cerebro has albergado durante toda, toda, toda tu vida. Cuando una persona empieza en un proceso de madurez, es justo cuando empezamos a borrar esa historia, a reaprender, a reescribir o reestructurar nuestra vida porque vemos que a lo mejor no es tan funcional ese programa que estamos utilizando, así como la computadora. Mi computadora se satura, quito ciertas aplicaciones o ciertos programas porque ya no pueden funcionar adecuadamente esa computadora. Así somos nosotros. Necesitamos depurarnos, observarnos y darnos cuenta qué es lo que tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos vivido en nuestra historia, pero sobre todo que tengas la oportunidad de conectarte en el eterno presente para que puedas decidir qué pensar, qué sentir y por supuesto el día de mañana generar un futuro diferente. Las creencias nos limitan o las creencias nos empoderan. Entonces yo te invito a que observes esa calidad de creencias que tienes y si hay algo en tu vida que no te gusta, pues que las desafíes, que tengas ese acto de amor por ti porque también es una manera importante de darnos esa calidad de vida. Ese acto de amor, ver la calidad de mis pensamientos, lo va a quedar la calidad de mis emociones. Te invito a que te observes para que podamos generar realidades diferentes y por supuesto generar un bienestar mental. ¡Gracias!